Este 18 de julio, mi querido Gustavo Adolfo Infante se merecía sus vacaciones. Así que estará... Se fue, nos dejó. Pero qué les decía, la verdad no se lo merecía tanto, pero bueno, nos dejó aquí abandonados. Pero este día, ustedes saben cuál va a ser la reacción, cuál fue la reacción más bien del fotógrafo que pudo colarse al hecho de muerte de Luisito Rey, el padre de Luis Miguel. ¿Qué vio? ¿Qué escuchó? ¿Qué fue lo que Luis Miguel le dijo? ¿Cómo reaccionó Luis Miguel? Más adelante se los tenemos aquí. ¡Más mítica, 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 mítica! ¡Más mítica, 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 mítica! ¡Qué guapa, mítica, mítica! Hola, Mitch. Oigan, pues sí, el día de hoy, además de eso, ¿qué creen? Parece ser que ya se dio por vencida. ¿Quién? Tita Marves venderá la marca Cantinflas. Entérense porque se dice por ahí que ya se cansó de tantos problemas y que al parecer ya se quiere deshacer de la marca o no sabemos. Aquí se enteran en un momento. Ustedes me van a matar de un paro cardíaco. Buenas tardes, Oigan. Es miércoles de angustias para Bruno Bichir, porque qué cree, no puede ni dormir el hombre de la preocupación porque lo van a desalojar del que ha sido su segundo hogar. ¿De qué se trata esto? Más adelante toda la información de primera mano y arrancamos, ¿no? Arrancamos, arrancamos. Fíjense que el fotógrafo este que les hablo se llama Gabriel Pico. Él logró encontrar el hospital donde Luisito Rey, padre de Luis Miguel, estuvo en sus últimos momentos de vida. Estamos hablando por ahí del 92. ¿Qué fue lo que vio? Él lo relata de primera mano. Tras la muerte de Luis Rey el 9 de diciembre de 1992 y la inesperada reacción de Luis Miguel al conocer la noticia en medio de una gira de conciertos que ofrecía en países sudamericanos, muchos medios internacionales emprendieron acción para conseguir imágenes del cantante en la última morada de quien fuera su mentor. Sin embargo, solo el fotógrafo argentino Gabriel Pico fue el único en captar momentos exclusivos de Luis Miguel el día en que fue a despedir los restos de su padre. Y ahora narra de primera mano cómo fue que pudo llegar al astro en este momento crucial de su vida. Soy fotógrafo, reportero gráfico. Venía de trabajar en Medio Oriente, en lo que había sido la Guerra del Golfo, año 90, 91, y ya estando en el 92, estaba en España haciendo algo previo a los Juegos Olímpicos, creo que por esa época fue esto, y me llamaron de la revista Gente de Argentina. Es que como yo estaba en Barcelona, hay un dato que estaba internado muy grave el padre de Luis Miguel, y que Luis Miguel aparentemente estaba suspendiendo un show o la gira para viajar a verlo, y me encomendaron que busque al padre y trate de estar ahí para hacer las fotos de la visita de Luis Miguel a ver a su padre. La labor del fotoperiodista consistió en ubicar el lugar en el que Luis Rey estaba en su lecho de muerte, sin duda una labor que logró gracias al rastreo de las instituciones de salud españolas. A través de la red pública de hospitales, logro ubicarlo en un hospital cercano al aeropuerto de Barcelona, a Luis Rey. Y bueno, me dirigí al hospital, pude ingresar, pude hacerle fotos, incluso estando el padre ahí en terapia intensiva, y luego hice todo lo que fue la llegada de Luis Miguel, visitar a su padre. ¿Pero cómo reaccionó el sol cuando lo sorprendió? ¿Qué fue lo que le dijo al encontrarlo en un momento tan íntimo? ¿Y en qué circunstancias encontró a Miki cuando su padre falleció? Eso lo descubriremos en la segunda entrega de esta entrevista. Oye, ahora sí que como decía Luis Miguel, no me pueden dejar así. Oye, les voy a decir una cosa. O sea, cuando estamos viendo estas imágenes con un Luis Miguel completamente devastado. ¡Claro, desolado! Y también menciona, que esto lo vamos a ver detalles más adelante, pero que estaba ahí con calmantes, con pastillas, porque para él había sido la impresión muy, muy fuerte. Entonces, más adelante no se pierdan estas declaraciones del fotógrafo Gabriel Pico, porque nos tiene mucho más de las relaciones. ¿Y dónde están los restos de Luis Terrenombre? Está bien bueno, esto no se puede despegar, porque esta historia, mire, está más truculenta. Y otra historia truculenta es la que está viviendo Jorge Ortiz de Pinedo, porque después de que demandara por despido injustificado a la televisora donde trabajó, mire, nada más por más de 30 añitos, pues le cuestionamos al actor y productor cómo va este proceso y de primera mano no lo cuenta. ¿Y no a esta demanda en Televisa? ¿Se paró o ya no? Está todo parado, está todo stand-by, porque estamos en pláticas. ¿Por cuestiones económicas? Yo les aviso cuando algo pase. Ustedes saben que yo soy bien chismoso. ¿Le llegaron al precio o qué fue lo que sucedió? Luego les platico. Luego les platico. Yo estoy donde haya trabajo, donde haya diversión y donde haya gente. Mira, algo que me gusta de Jorge Ortiz de Pinedo es que no revela ni siquiera la cifra por la cual es la demanda, porque han estado especulando mucho que es por casi 20 millones de pesos. Él nunca ha dicho si sí o si no, y no ha sido malagradecido. Simplemente por lo legal se está yendo por lo que él cree que es correspondiente. Y obviamente no va a decir nada por lo mismo que es un tema bien delicado, legalmente hablando, en donde por supuesto sus abogados le han dicho no menciones nada al respecto, pero lo que sí se me hace bien buena onda del señor Jorge Ortiz de Pinedo es que siempre da una respuesta a los medios, bastante prudente y demás, pero yo lo veo muy tranquilo, a mí se me hace que ya estén llegando a un arreglo. Lo que dice aquí, y se le vio por los pasillos de esta empresa, exactamente, se le vio por los pasillos y quiere decir de alguna manera que los ejecutivos quieren llegar a un acuerdo con él para llevarlo fuera de los tribunales. Es por esto que no dudamos que más adelante pueda volver a retomar sus programas. Hay que recordar que todo este despido, ¿no? Claro. Al final de cuentas es porque una empresa quiere reestructurar los contenidos, las estrategias, las políticas. Le tocó a Jorge Ortiz de Pinedo, pero parece ser que ya se va a reír. Ojalá, ¿eh? ¿Para qué cortaba Consuelito Duval con el hijo? Mira, lo hubiera tocado un buen moche ahí. Ay, Michelle, pero ese listo no tiene nada que ver con el papá. Ay, bueno, bueno, ya espantadas estas. Consuelo tiene su talento, ¿eh? No necesita a nadie. A nadie. Ay, oye, 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 mona bozo. Eso ya, ya salió a buen, acuérdate, la defensora, la abogada del programa. Mona, tú estás pendiente de todo. Bueno, ya viene, por favor. Oye, mona, ahorita que mencionabas talento, recordamos a este gran actor que, por cierto, ayer les presentamos la trayectoria en vida del gran Humberto Dupeirón. Pero el día de hoy les vamos a platicar esto que él, bueno, pues, abrió su corazón y nos comentó, pues, todo este penoso accidente que sufrió por culpa de una enfermedad que padece. Ay, no. Pobre. Yo hice un pacto con Dios y concédeme vivir 120 años. Te lo pido, ¿sí? Va, ahora. Yo aguanto lo que sea, la enfermedad que sea, como sea, donde sea, va. Y entonces, bueno, ya no, ya quiero romper el trato. 59 años son los que el señor Humberto Dupeirón ha vivido con esclerosis múltiple, una enfermedad que le ha impedido seguir con sus movimientos y que con los años ha ido avanzando. Me cuesta voltearme a la derecha y a la izquierda, no puedo hacer pipí si no tengo mi bote cerca, a la mano. Me hago pipí en mi pantalón. Y eso es terrible. Por su enfermedad y porque sabía que llegaría un momento en el que no podría valerse por sí solo, Dupeirón decidió hace un año irse a vivir a la casa del actor. En el asilo las cuidadoras te tratan como viejo, como viejo y nada más obedece. Y hay meterse a bañar, no tengo ganas de bañarme ahorita, a meterse y te meten a bañar. O te dan de comer sin que tengas hambre. A sus 71 años, el primer actor aún tiene ese interés a que lo hace querer salir adelante solo, aunque eso implique poner en riesgo su vida. Aquí me dicen que no debería salir solo, pero me dan permiso de salir solo. El otro día me atropellé un camión aquí en la terminal. Es que no me vio el camión. Y entonces yo paso por ahí, pero no me ve, porque yo voy abajo. Entonces se va el camión sobre mí. ¿Eso hace cuánto fue? Y me agarra, me agarra hace poquito, hace poquito. Me agarra y me voltea con la silla. Y necesito una silla de ruedas nueva. Esta ya está muy vieja y ya no puedo manejarla bien. Pero, ¿en dónde están sus hijos? ¿Cómo es su relación con ellos? ¿De qué manera lo apoyan? Eso lo responde en la siguiente entrega. Más adelante vamos a ver cómo reacciona. Pues de alguna manera, ¿no? La comunicación que tiene con los hijos. Que siempre es bien complicado crear ahí juicios de valor porque no sabemos entre familias. Te doy la razón, Mónica. Te doy la razón. Sí, y es lo que platicábamos ayer. No sabemos cómo se lleven en realidad o se habrán tenido algún distanciamiento por alguna situación. O si se lleven súper bien. O si se lleven súper bien, exactamente. Lo que sí es que este caso del pobre hombre que lo atropellaron, que no lo vieron, que el camión y que además, sí necesita que alguien lo esté acompañando y que le esté apoyando. Y ahí estaba Fer Jauregui. Como Fer Jauregui, que ahí la vemos apoyándolo. Está trabajando con nosotros. Humberto, un hombre adorable. Eso sí se los podemos decir. Lo platicas hasta con gracia tú. O sea, sabe que así él ve la vida. Qué maravilla. Tiene dos fans, señor. Aquí, mire, muy guapa las fans que tiene ya. Pues miren, más adelante, Humberto Duperón, sabremos qué tan cercano o no es a sus hijos y si saben las necesidades que tiene el señor en estos momentos. Y empresarios, escuchen, saquen el rompa del cochinote porque Tita Mardes quiere vender la marca de cantiflas. ¿Cuánto, cómo, por qué? Aquí se lo decimos más adelante. Entrele, llévele. Oiga, pero además, Silvia Navarro está preparando un pachangón para una gran amiga. ¿Por qué? Porque le dieron anillazo de compromiso. ¿De quién se trata? Entre, al volver, vamos a un corte. Uy. Mis compañeros, háganlo, háganlo. Oigan, fíjense que recuerden que Gretel Valdés anunció su compromiso con su novio Leo. Y qué maravilla tener amigas como Silvia Navarro, que no podía estar más feliz por la actriz, porque tiene pensado celebrarlo a lo grande. Ay, qué bien. Gretel Valdés anunció mediante sus redes sociales su compromiso con Leo, su pareja desde hace nueve meses y el que mantuvo en total hermetismo. Es su gran amiga Silvia Navarro quien expresa su sentir sobre este mágico momento que está viviendo la feliz pareja. Sí, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, Gretel, muchas gracias. Me encanta que a Gretel le vaya bien, que a todos nos vaya bien, que seamos felices y que haya amor en nuestras vidas. Reveló si ya tuvo tiempo de felicitar a la actriz, quien se encuentra actualmente de vacaciones en Japón. No le he mandado recado, pero ya la veré, ya la veré, me da mucho gusto. Sí, muy contenta. Finalmente, Silvia confesó si ya está lista para ser una de las damas de honor de este tan esperado en la cenupcial. No creo, tiene como 10 mil antes que yo, pero me da mucho gusto la felicidad de ellos. Bueno, pero puedes organizar la despedida, eso sí. Esas me encantan, seguro. Pero por supuesto con stripper, lo que pasa es que siempre te mandan al que le sobró. Muchas gracias, chicos, gracias. ¿Qué tal? Yo creo que las despedidas con stripper son, estás tan enamorada que ni pelas al stripper, ¿no? Te mudaste, Mónica Noguera, ¿no te acordaste? No, que ni siquiera les prestas atención. No es necesario, yo tampoco soy fan de esas cosas. Tú estás muy enamorada. Es verdad, a ver, Michelle, tú porque tú sí. Ay, pero no, pero mira, las despedidas ahí donde hay strippers son bien divertidas porque agarran a la festejada o al festejado que ya también se usa. Cuando tocan la puerta y todas, ¿quién es? Y llega el policía, amárame, yo fui, yo maté a Selena, así casi, casi. Oigan, pero me da mucho gusto por Greta Valdés que esté con esta relación porque hay que recordar que cuando lo cortó con Horacio Pancheri, se andaba muy lastimada, se andaba muy triste y mira, se volvió a enamorar y nueve meses rapidito nos casamos. Sí, pero creo que hizo muy bien en mantenerlo todo como bajo, pues fuera de, ¿no? Fuera de las cámaras, fuera de la prensa, fuera de la vida pública, porque también así ya fueron viendo cómo iba avanzando la cosa, si funcionaba o no. Y decía por ahí Pato Borghetti, el papá de Santino, que es exactamente, expareja de Gretel, que Santino está muy contento con esto, que Santino quiere mucho a Leo. Entonces, bueno, pues todo parece indicar que todo es miel sobre hojuelas. Qué bonito, qué bonito. Hay que recordar que Patricio también tiene a su pareja, a Odalis, y tienen una hijita. Preciosa. Toda la familia se lleva muy bien como debería de ser. Qué bonito. Con todas las parejas de medio artístico. Tanto, escuchen esto, tanto Fátima Torre como su hermana Andrea, pues siempre han luchado por tener un espacio dentro de las novelas de nuestro país, pero ¿ustedes creen que esto ha provocado como que cierta rivalidad entre ellas? Ay, no sé. A ver. De primera mano, Fátima Torre nos revela si en algún momento de su carrera profesional ha llegado a sentir a su hermana Andrea como competencia, pues ambas se dedican a la actuación. Realmente nuestra carrera nunca hemos tenido que competir y pues en la vida diaria menos, ¿no? Al contrario, siempre nos estamos apoyando y realmente lo único que nos pasa es que de repente la gente nos dice, ay, Andrea, o al revés, Fátima, y pues es lo único y la verdad es que no pasa absolutamente nada. Aunque en ocasiones han llegado a confundirlas pues se parecen mucho en su aspecto físico. Aunque como que en prensa y todo nos ven muy parecidas y pasa que hasta nos confunden, realmente en proyectos y en personajes pues sí, yo voy para otro tipo porque sí, ahí sí se nota mucho, ¿no? O sea, yo sigo haciendo papeles de chavita, igual a Andrea no. Los años que me lleva de diferencia que mejor no los digo, sí, sí se nota, ¿no? Fátima reveló si le incomoda que a menudo la llamen por el nombre de su hermana Andrea. Sí, yo sí, yo estoy muy acostumbrada porque como yo soy la chiquita, como que a mí me pasó, ¿no? Este, en algún momento pues Andrea no estaba tan acostumbrada y cuando le pasó dijo, ay, ahora entiendo lo que te pasa, ¿no? Pero sí, este, realmente estamos acostumbradas y es chistoso. Nos ha pasado hasta con gente conocida. Una vez me pasó con Juan Ferrara, que es tío de mi cuñado Pedro, que llegó y me saludó y yo, ah, pues, ¿cómo está? Mucho gusto. Casi así, súper seria y sí llegó Andrea, con Andrea y le dijo, oye, no, qué grosera el otro día y era así como, no, o sea, son hasta familias, ¿no? Entonces. Sí, sí se parecen muchísimo, qué bárbaras. Imagínate lo que pasa con los gemelos, eso le pasa mucho, fíjense, a Julieta Venegas, la cantante, con su hermana, que son iguales. Sí, los bucotas de agua. Sí, sí es cierto, ¿eh? Pero bueno, qué bueno que no hay envihos entre la familia, no debe de existir, qué bueno que son unidas y que se apoyan, eso es muy bonito. Pero fíjate que sí es cierto, a pesar de que son bien parecidas, los papeles que interpretan generalmente son bien distintos, o sea, como que a Fátima, como ella decía, la buscan mucho para cositas más como de chavitos y demás. y Andrea ya se ve más grande, pero también muy guapas. Las dos son muy guapas, todos ahí en la familia son bien guapos. Oigan, chicos, y hoy es miércoles de cine, así que te las invito al cine porque me sale vara, vara. Oigan, les presentamos el nuevo estreno de la pantalla grande en nuestro claquetazo de primera mano. ¿Cómo se llama esta cinta? Así como Luis Miguel dejó sus hijos, eso se llama A La Deriva. ¡Ay, Michelle! ¿Cómo están? Soy Gaby Cam, los saludo desde San Diego, que este fin de semana verá Comic-Con en sus calles, es decir, uno de los eventos más importantes del cine y la televisión. Pero San Diego también es la ciudad natal de Tami, protagonista de la película A La Deriva, que está basada en hechos reales y cuenta la historia de una pareja que se conoció en Tailandia y que decidió ir en barco desde Tailandia hasta San Diego, enfrentándose a uno de los peores terrores de su vida. Shailene Woodley y Sam Claflin son los protagonistas de esta cinta que llega este fin de semana a cartelera y estuve con ellos para conocer todos los detalles de primera mano. ¡Chequen esto! ¿Qué se siente navegar completamente solo? No puedes dormir, estás mareado y después de unos días comienzas a tener alucinaciones. ¿Por qué lo haces? Es una sensación que no puedo describir. Eres tú y el horizonte infinito. Todos hemos experimentado amor de alguna forma, forma o forma. Creo que es una historia increíble amor y es una reunión increíble de dos amantes y dos personas que se han hecho para el otro. ¡No! ¡Te amo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te abandonaré! ¡No te abandonaré! es perfecto o no es malo a veces, pero creo que es importante tener historias de amor presentadas en el mundo que están llenadas con una cierta compasión y con una cierta reverencia y respeto a uno de los demás, y creo que este film es un ejemplo de eso. ¡Richard! ¡Richard! Todo va a estar bien. Te voy a cuidar. Porque fueron diferentes botes que usaron para hacerlo, y con unas cámaras especiales para que se pudieran ver más grandes estos botes, y el agua, bueno, gastaron de agua, como ya nos dejaron secos aquí a México. Para que se den cuenta. Esta película se estrena por ahí el 28 de julio, ya la podemos ver en cartela. Gracias, Gaby Camp, que se la pasa maravilloso, porque es una profesional. Sí, anda viajando por el mundo. Más adelante, mi querido Mitch Ale, Humberto Duperón, seguimos con su reportaje segunda parte, y vamos a saber qué tan conectado o no está con sus hijos. ¡Órale! Pero además, conozcan la reacción de Luis Miguel cuando cachó a un fotógrafo en el hecho de muerte de su padre. Le cito, re, ¿qué onda? ¿Qué creen? Lo corrió, se enojó, le gritoneó, le pegó. No sabemos, al volver, entérese. ¡Ya! Hola, Sirene Lili, oigan, fíjense que después de la ardua pelea por el legado Cantinflas, ¿será que la heredera universal Tita Marves podría vender parte de ella? ¡No! 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 Después de los rumores que aseguraban, la empresaria Tita Marves, dueña de la marca Cantinflas World, había intentado en el pasado venderle a Mario Moreno la pará de la empresa. Es ahora la viuda de Mario Moreno Ivanova quien revela cómo pronto dará una noticia que cambiará el rumbo de su vida en el mundo de los negocios. En octubre les vamos a tener una sorpresa muy grande en la que los vamos a invitar a todos a una fiestotota. Y de ahí ya van a entender qué es lo que sigue, porque ya las licencias van a ser manejadas por alguien más. ¡Ya lo dije! ¿Esta decisión ya hubiese sido una decisión pensada? Sí, es una decisión pensada, de mucho tiempo, muy bien estructurada. ¿Para estar un poco más tranquila usted? Sí, de alguna manera, además a los expertos, ¿no? Yo no estoy diciendo que yo no creo haberlo hecho tan mal, pero lo va a hacer alguien que tiene muchísima, muchísima capacidad. Mira, yo quiero comentar una cosa, ella sabe perfectamente bien lo que hace, no es que le heredaron algo y de pronto no supo qué hacer, no, no, no. Tita desde los 15 años conoce a Mario Moreno, exactamente. Se separan un tiempo y luego se vuelven a reencontrar. Cuando se reencuentran, Tita le pregunta, oye, ¿qué ha pasado con el negocio? Y él le contesta que lo está cuidando y que está blindando la marca. Ahí es cuando Tita ofrece ayudarle, estoy hablando de hace muchos años, y es como comienza a encargarse de las licencias y del uso de la marca, sobre todo en Estados Unidos. Por eso digo que sabe muy bien del negocio, Tita Marvez. Ahora, algo que empieza a mover completamente, o sea, a mover nuevamente la imagen de Cantinflas, es la película que del productor asociado es Mario Moreno Ivanova. Esta película, estamos hablando de 300 millones de pesos en cartelera en México, 75, 7 millones de dólares en Estados Unidos, y díganme si no, esta mujer ha sabido mover el negocio. Sí, oye, ahora bueno, ya sabe qué decisión es tomar, ¿no? Claro, y finalmente se ha hecho la chamba. Ahora, lo que entiendo entonces es que no está vendiendo la marca Cantinflas, sino que ya van a haber otras personas, o bueno... Como franquiciarla, ¿no? Exactamente, que van a poder vender la marca, pero obviamente ella pues recibiendo algo, ¿no? Tener la matriz, ¿no? Exactamente. Fíjate, si yo creyera en el matrimonio, me gustaría tener una esposa así como ella, fíjate, bien preparada. ¿Por qué? ¿Qué creen? La guapa Tita, porque está muy guapa, la verdad. También habló sobre la misa con enmemoración a Mario Moreno Bernat, hijo de su difunto esposo, Mario Moreno Ivanova, quien se quitó la vida hace cinco años. ¿Pero acaso toda la familia Cantinflas se reunió para este evento? Sí, ¿no? A ver, Cris. Tras el suicidio de Mario Moreno Bernat, hijo del también fallecido Mario Moreno Ivanova, en junio del año 2013, Tita Marves no ha faltado cada año donde yacen los restos del joven en el Panteón Francés de la Ciudad de México. Sin embargo, la empresaria revela la triste experiencia que vivió hace unos días, cuando llegó sola a la cripta familiar para conmemorar el quinto aniversario luctuoso de su hijastro. ¿Qué le hizo de especial ese día? Una misa nada más. Sí, le mandamos decir una misa y pues no, no hubo invitados. O sea, no hubo quórum. Pues no, no hubo invitados. O sea, no hubo quórum. Y en este caso, bueno, pues estaba abierta la invitación para quien se quisiera. Quisiera llegar y además era un, o sea, el día de San Juan, el día del 24 de junio. Y este, pues todo el mundo tiene, desde Sandra, tienen los teléfonos de Toño, que es quien tiene las llaves de la cripta, este, pues para poder asistir cuando quisieran. Tita Marves desconoce las causas por las cuales ni su madre, Sandra Bernat, ni sus hermanos, Gabriel Valentina y Mario, se presentaron para recordar al nieto de Cantinflas, quien falleciera a los 22 años. Sin embargo, ella prefiere no meterse en las decisiones de cada uno de ellos. Una cuestión triste, hasta cierto modo que solamente. Sí, bueno, es que la verdad no, o sea, ahorita lo acabo de decir como que no quiero patear el avispero, ¿no? ¿Para qué? Si ha estado calladito y nadie da lata, pues mejor así lo hacemos. Cada quien sabrá sus cuentas y sus necesidades y sus gustos, ¿no? ¿Qué estará pasando? Mira, aquí pasa lo que habíamos comentado con, por ejemplo, el aniversario leuctoso de Joan Sebastián, que si llegó tal, que si no llegó, cada quien tiene esa, podemos llamarle celebración o ese homenaje a su familiar. No tienen que estar ahí, no sabemos los problemas que existen entre ellos. Entonces, no es que no les importe, simplemente, pues, lo hacen de distintas formas. No, sabemos, pero sí sabemos algunos de los problemas que hay entre ellos. Pues, recordemos que los nietos, o bueno, los hijos de Mario Moreno Ivanova están peleando la herencia o la marca también contra Tita Marvez desde hace mucho tiempo. Yo creo que, obviamente, pues, ni por la misa se van a querer juntar. O sea, simplemente no quieren relación. Bueno, bonito show, yo entrando a la misa, ven peleado contigo, así que se inventan, así rezando, inventándote equipo. Por eso te digo que cada quien en su lugar y en paz. Bueno, creo que no en paz, pero bueno. Ay, la coach de vida, Mónica Noguera, para su servicio, WhatsApp, lo que quieran. No, pues, ahí ni cómo ayudarlos, pues, ¿qué digo? Sí, claro. Ay, ya, mira, entre familias se hablaba la ropa en casa. Oigan, vámonos con Arantela Torre, que es un actor muy querido y muy conocido aquí en México. Ha hecho comedia, ha hecho telenovelas, teatro, películas. Pero ¿acá se estará buscando una oportunidad en las grandes ligas o se hace en Hollywood? Vamos a ver qué dijo. ¿Cuáles son tus posibilidades de pisar Hollywood? ¿Hay esa idea de hacerlo así? ¿Estás muy...? No, todavía no. Estoy aquí. ¿Te gustaría? Me gustaría, me fascinaría hacer algo en Hollywood, pero por el momento estoy aquí muy contento, realizando mis sueños y soy un hombre completamente feliz. ¿Castings allá? No, no he hecho nada. Pero ahí sí alguien me ve de lo que se están perdiendo. Ay, ¿en qué aspecto hablará? Lo actoral, supongo, ¿verdad? No, obviamente. ¿De qué hablará? Obviamente, tiene mucho trabajo, ¿eh? Tiene mucho trabajo, está por ahí en novela y la semana que entra lanza también una comedia. O sea, ¿qué chamba tienen? Ay, tú lo sabes, Mónica, de todos los artistas. Me impresiona. Pues sí, Michelle. ¿Son amigos tuyos, ¿verdad? Pues sí, hace mucho que no lo veo, pero sí lo quiero a Lara. Te estuvimos trabajando hace muchos años. No, yo no lo conozco, o sea, lo he entrevistado anteriormente nada más. Es un amor, ¿eh? Pero sí, lo admiro muchísimo. ¿Sabes en dónde lo vi que me encantó? En la lucha. No, Michelle. En las obras completas de William Shakespeare. Ah, cierto. Está puesta en escena que está divertidísima, pero a Lara, de verdad que es excelente. Y si no le llaman en Hollywood, ¿qué más da? Si aquí tiene chamba de sobra y es bueno y lo queremos. ¡Eso, mi madre! Bueno, vámonos con Dalila Polanco. Mi Dalila, quien, fíjense, se considera una mujer muy independiente, autosuficiente, qué bueno. Y ella reveló de primera mano qué es lo que debe de tener un hombre para conquistar su corazón. Ándale. A ver, yo casi siempre he sido la que lleva los pantalones en mi casa y eso está padre, ¿no? Yo soy una mujer independiente. Yo trabajo desde chiquita. Me mantengo sola. No ocupo bules para nadar. Entonces, de repente, hay hombres a los que le espanta eso. ¿Qué prefieres a lo mejor a algún hombre con un carácter mucho más liviano que un carácter fuerte para poder, a lo mejor, dominar? Fíjate que no, ¿eh? Me gusta que tengan su carácter fuerte porque necesito a alguien que me agarre la rienda. Porque si no, me voy como cabra al monte. Entonces, yo sí ocupo un hombre que tenga los pantalones más amarrados que yo. Esa es la cosa, que ocupo un hombre que esté tan bien bragado, que diga, te vas con tus amigas, ve y diviértete, pásala bien. Sí me explico, no ocupo que me pague el viaje, nada más ocupo que tenga la seguridad suficiente. Los débiles que ni se aparezcan. No, gracias. Sí, no, los débiles, yo no ocupo un hombre débil ni... No, no sirvo para eso. Sí se ve que es fuerte de armas tomadas. Pero luego tienes tus expectativas y te llegas a enamorar del que ni te imaginas. Sí, sí. A veces se va muy mal, muy mal. Hablas al panteo, Mónica, ¿verdad? Y los trazos se va muy bien. Ay, Dios, mira, Larisa, Larisa, Larisa. No, nomás digo, nomás digo. Pues mira, quién sabe, que a cada quien agarre lo que quiera y que le guste y que sea feliz. Hay unas que les gusta que a lo mejor las traten ahí medio agresivo, aunque no lo crean, ¿eh? No, no, no. Hay gente que le gusta que las traten lindas, pero sí hay. Siempre el respeto, señores y señoras. Ustedes son Disneylandia, pero la realidad es que sí hay. Oigan, no se pueden ir porque, ¿qué dijo Luis Miguel cuando falleció su papá Luisito Rey? Pues el fotógrafo que estuvo ahí contará aquí los detalles. Pero antes nos vamos con Yuridia Sierra, que nos tiene un adelanto de su noticiero el día de hoy. Venga, Yuridia. No estamos todas. Nueva iniciativa para visibilizar feminicidios y transfeminicidios en todo el país. México y Estados Unidos podrían firmar acuerdo comercial bilateral, afirma Donald Trump. Le tengo los detalles. Ya hay fecha de estreno de Roma, la película de Alfonso Cuarón y Netflix. Le tengo los detalles. Con esto y más, en 19 minutos, aquí en Imagen Noticias. No se vaya. Regreso contigo, Gustavo Adolfo. Gracias, Yuri. Oigan. Está de vacaciones en nuestro bus. Es el bus. Exactamente. Ya lo vamos a tener aquí próximamente. Pero hay que regresar con información de espectáculos porque, por su parte, el actor Bruno Vichir se mostró afligido porque pronto lo desalojarán de su segunda casa. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál casa es esta? Aquí nos permite. Después de 35 años de entregar excelentes puestas en escena, el foro Shakespeare baja el telón. Bruno Vichir lamenta que este foro cierre sus puertas el próximo 30 de septiembre, pues el dueño del lugar solicitó el desalojo del inmueble el 6 de octubre. Con la finalidad de construir condominios, el actor habla ante nuestras cámaras y expresa el dolor que siente de decirle adiós a este recinto. Hace rato tuvimos una confrontación porque yo no estaba de acuerdo en hacer la conferencia. No se te ocurra hacer la estupidez, no hubiera pasado nada, pero no se te ocurra hacer la tontería. Estupidez, sí, la babocería. De levantarte de la mesa y decir, yo no estoy de acuerdo. Y salirme dramáticamente del recinto en media conferencia de prensa del cierre del foro Shakespeare. Deja sus sueños, alegrías y tristezas que vivió en estos 16 años que estuvo al frente de este foro. Terrible, siento, siento. Fíjate, cuando entramos hace 16 años, le decía yo, en los momentos más críticos, que ha habido varios, este, sobre todo al principio, le decía yo a Itarí, ¿y no será que el destino me puso a nosotros para rescatar al foro para poderlo cerrar? Y ahora yo soy el responsable de cerrarlo, ¡ay, qué tragedia! Pues sí, lo tomo con humor porque somos bufones, pero es un humor trágico. Confesó que hicieron lo posible por rescatar este recinto cultural, pero existió un gran impedimento. El último respiro es un asunto económico, evidentemente, porque estamos hablando de privados, ¿no? Y por eso el Estado no se cuida las espaldas y dice no, 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 no podemos hacer nada porque eso es una cosa de los privados. Bueno, de todas maneras, la realidad es que son las leyes mexicanas las que no respaldan proyectos de esta naturaleza. ¡Uy, qué triste noticia! Mira, le tenemos más bien buenas noticias, muy buenas noticias a Bruno Vichir, porque el virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró que dentro de los 50 alineamientos de su gobierno, la residencia oficial de Los Pinos pasará a formar parte del bosque de Chapultepec y se convertirá en un espacio para el arte y la cultura, donde podrán existir espacios cívicos de danza, de pintura, escultura, de cine, literatura, exposiciones, talleres. Así que, la verdad, esto es una gran noticia para el mundo del arte en México. Que por supuesto no deja de ser una, como quiera, como muy emotivo, ¿no? Esta situación porque se han presentado en tantas ocasiones. Y Bruno, en especial, que tiene tanto tiempo, yo lo fui a ver, ahí justo en el foro Shakespeare, y él hablaba del amor y del cariño que le tiene, justo cuando fueron las 100 representaciones de una puesta en escena en donde él estaba. Y entonces, pues de repente esta noticia, pues claro que duele, pero como dices tú, Mona, pues esta es una gran noticia, porque va a haber mucho espacio para la cultura y el teatro. Este foro tan bonito y ubicado en la colonia Condesa, en la calle de Zamora, ahí para que lo disfruten antes de que lo construya. Y rápidamente, también, algo que para nutrir un poquito lo que dijiste, también se van a hacer algunos programas para darle un subsidio especial al teatro y a la cultura de nuestro país. Entonces, va a haber mucho más trabajo todavía para los actores, cosa que me da mucho gusto. Como tú dices, Mitch, para que disfruten lo que le queda a este lugar, del 16 de julio al 24 de septiembre, va a estar la obra que se llama La piel y sus destellos, que está protagonizada por Itar y Marta, y es una obra bien bonita que aborde el deseo de despedirse de nuestros muertos. Así que, pues ahí está, una gran despedida para el foro Shakespeare. Cosa como coco, pero un teatro, no se cuenta. Ay, qué cosa. Oigan, pero siguiendo con el tema de Bruno Vichir, él confesó si después de haber participado en una película sobre el narcotráfico, repetiría o si fue debut y despedida. Ya ven que hay algunos actores que dicen, yo ya no lo vuelvo a hacer. ¿Qué dice Bruno Vichir? ¿Le va a entrar otra vez? Ándale. Bruno Vichir forma parte de la cinta Sicario, Día del Soldado, película donde se aborda el tema sobre el crimen organizado. De primera mano, el actor revela, si es necesario, que se muestre en pantalla lo que realmente se vive en la sociedad. Por supuesto, porque no hacemos documental, y si lo hiciéramos también, ¿no? Pero, no, es ficción, tranquilos, tranquilos todos, es ficción, es ficción, son puntos de vista, y tienen hilos dramáticos, y tienen estructuras, y tienen personajes. Confesó si con estos proyectos se alimenta la admiración por ciertos personajes de la vida real, que se dedican al narcotráfico. Sí, pero esa no es nuestra responsabilidad. Esa es la responsabilidad del Estado y de los estados del mundo, en darle cabida a esos personajes, que efectivamente hay pueblos donde es más respetado el narcotráfico, digo, el narcotraficante del lugar, porque les dio hospitales, escuelas, carreteras, agua, comida, que los presidentes municipales, ¿no? Entonces, pues, eso ya no depende de la ficción. Nosotros hacemos nuestro trabajo, y lo que mejor podemos hacer es retratar e interpretar la vida. Finalmente, externó su opinión sobre la decisión que tomó Mauricio Ockman de dejar el proyecto televisivo que protagonizaba. El contenido, según él, no era apto para menores de edad. Pues yo lo admiro mucho a Mauricio, es un espléndido chico, un gran actor, muy exitoso, y le deseo lo mejor en su carrera y en cada paso que dé y cada decisión que él tome. No, pues qué maravilla, la verdad, porque, fíjense, este papel que hace en Sicarios es extraordinario. Acuérdense que es Sicarios, segunda parte, ya había, si ustedes quieren entenderle bien, tenemos la primera parte, también Benicio del Toro sale aquí en esta película. Ya había él realizado Narcos, entonces, bueno, pues a final de cuentas, ¿no? Cada quien sabe el papel que quiere elegir en su carrera. Claro, y como él dice, es un retrato de, o una expresión de la realidad que vive el mundo, en este caso, pues el asunto todo este del narcotráfico, que es una realidad, que es algo que sucede todos los días y que para él, pues se ha convertido también en, pues en un gran trabajo poder interpretarlo y llevarlo a la gente y que lo entiendan desde la forma en la que suceden las cosas. Y por eso han cambiado los formatos de entretenimiento o programas en las productoras o en las televisoras, porque la gente quiere ver realidad, la gente quiere ver lo que está sucediendo en el mundo, y tú lo dijiste muy bien, ese es un reflejo de nuestra realidad, y bueno, pues hay que, pues hay que llevarlo a la pantalla a lo mejor también, ¿por qué no? Yo no estoy en desacuerdo. Y muy respetable también, Mauricio Ockman, si no quiere hacer ese tipo de papeles. Claro, también. Ahí está. Bueno, les hemos platicado ya acerca de la difícil vida que lleva Humberto Dupeirón, pero ¿acaso el actor cuente con el apoyo de sus cuatro hijos? ¿Ustedes creen? Ahí no, a ver. Casado dos veces y con cuatro hijos, Dupeirón ha hecho una vida rodeado de sus compañeros, y pocas veces de sus hijos, Odette, Osterlen, Natasha y Odín Dupeirón. La verdad que me gusta estar aquí, no quiero salir ya de aquí. Osterlen me cuida mucho, me quiere mucho. Me llevo increíble con mi hija Natasha, me llevo increíble con ella, pero tiene su carrera y no ha venido a ver, me ha venido dos veces o tres por mí. Odette, que ya me hizo abuelito, ya me hizo abuelito y mi nieta tiene ocho meses. Ella me la trae, me la trae aquí a la casa del actor, viene con su pareja y me traen a la niña, y la niña juega conmigo, le he sacado video, la tengo jugando en el jardín, la tengo abrazada conmigo, la tengo mucho a mi nieta. Odín trabaja mucho, le va muy bien, es un hombre que ha ganado mucho dinero. Por teléfono hablo muy seguido con él. A pesar de la gran relación que tiene con su familia, el actor no se siente con la seguridad y confianza de acercarse a ellos para pedirles apoyo que hoy en día necesita, pues carece de recursos económicos. No quiero pedir a mis hijos la silla de ruedas, pero sí necesito una silla de ruedas. ¿Y Odín, señor? Quería pedir una silla de ruedas, que me comprara mi silla de ruedas. Claro que mi silla de ruedas no es tan barata, no es tan barata, ni la venden en México. Y cuesta 50 mil pesos. Y es millonario, se ríe comprándome una silla de este, como la que quiero, como esta que tengo. Él es Humberto Doberón, un primer actor que hizo del escenario en su casa, que entregó su vida a su carrera y que a sus 71 años no se ve sin su gran pasión. Mira, está todo muy facilito. Odín Dupeirón, tú que tienes mucha congruencia con lo que predica este señor que hace maravillosas conferencias de amor, de dolor, de darnos cuenta, de introspección, que está planeando más libros todavía, cómprale la silla a tu papá. Cómprale esa silla, aunque esté muy cara, pero mira, para nuestros papás ahora sí que todo, todo en este momento. Claro, y fíjate, yo dije, mira, justo cuando tú dijiste qué fácil, yo dije qué complicado. Lo complicado creo que es para el señor Humberto Doberón, tener que empezar a pedirle ayuda a sus hijos. O sea, como que él los ve muy resueltos, ya cada uno trabajando, haciendo su vida, o su hija Odette como madre de familia, que él no quisiera como, ¿sabes?, dar esa molestia. Creo que él lo ve como dar una molestia, pero creo que también los hijos, hay un punto en el que pues intercambiamos papeles, ¿no? Los papás que siempre nos entregaron todo, que siempre estuvieron al pendiente de nosotros. Cuando ellas comienzan a necesitar de nosotros, es cuando nosotros tenemos que estar allá para apoyarlos. Odín lo va a hacer, fíjate que está por lanzar un libro, bueno, eso lo leí hace en abril, un libro de relaciones, de autoconocimiento, de ayuda, él lo va a hacer, es un muy buen hijo, y por algo tiene, ¿no?, ha hecho el trabajo. Claro, o puedo hacer alguna campaña con su poder de convocatoria para que la gente apoye, y mire, sí sale, pero bueno. ¡Que se la compre, Mitch! Bueno, a lo mejor es que no sabemos, a lo mejor no trae tanta... ¡Que se la compre, él no puede! 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 ¡Ah, guay! ¡Ay, por favor! No nos gusta juzgar y no nos gusta decir lo que no... ¡Ay, ay, 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 bueno! Oye, lo que pasa es que no es cualquier silla de ruedas, ¿no? Exactamente. Entonces, como el señor cada vez tiene menos movimiento y demás, Esa es la que tiene así el controlito para que lo pueda mantener. Oigan, y después del gran éxito del reencuentro de la banda Timbiriche, pues Mariana Garza revela si Thalía podría incorporarse a los conciertos que ofrecerán en Estados Unidos. No es ahora, será mañana, no sé, a ver qué dice. ¡Ay, qué bárbaro! Una segunda etapa para Estados Unidos. Nuevamente fechas. Ya es un hecho que... Bueno, ella vive ahí, entonces está mucho más sencillo. Es un hecho que ella dijo que sí, que quiere hacerlo. Estamos en espera de confirmar. Porque siempre tiene que ver mucho... Ella está sacando material y cómo se arregnen entre disqueras. La verdad es que ahorita todo está en las disqueras, así que metamos presión. ¡Ay, ay, ay! Pues mira, Thalía se ve una pieza clave dentro de esta gira. Pero Thalía, siempre que fomenta el amor a México, ¿por qué no se une aquí también? Que haga unas fechas aquí en la ciudad, aquí con nuestro país. Tiene familia, está allá. Que haga una o dos. Todos tienen familia, Monica. Pero no, acuérdate que ella está produciendo, ella tiene sus buenos proyectos allá con Motola. Bueno, está el musical de Donna Sommer, que le ha ido muy bien en Broadway. Bueno, hello. Pero oye, que haga una presentación estrella muy bien en nuestro país, representativamente. Ah, no, en Estados Unidos. O sea, a lo mejor es más fácil porque ella está viviendo allá de Gacho. Ya vino a ver a su abuelita, Mich. Pero que es lo pastel le mandó, ¿eh? No, pero profesionalmente, Mona. Que venga a cantar, que venga a visitar a su público. Que le mande un buen pastel, oye. Oye, bueno, pues estaba enorme ese, yo creo que estuvo perfecto. Oigan, por otra parte, también Mariana Garza confirma o desmiente si Marcela Basteri, la mamá de Luis Miguel, estuvo a cargo de los vestuarios de Timbiriche, porque por ahí se rumoró que ella fue la encargada de hacer estos trajecitos, así como de marcianitos. ¿Será cierto o ella no tuvo nada que ver? En los años 80s, el éxito de Luis Miguel y de Timbiriche era arrasado. Por lo que se encontraban en programas de televisión y premiaciones. Es ahora Mariana Garza, integrante de la banda, quien recuerda al Sol de México. Yo me acuerdo de él siempre rodeado de muchísima gente, amable, un poco como alejado. Siempre son mucha gente al lado de él, nada simpático, buena gente, educado. El único recuerdo que tiene la cantante acerca del Papá del Sol es a un Luis Rey sediento de fama. Lo vi una vez en la oficina de Marielena Galindo, la gordita, que le fue a cantar canciones. Muy, muy, muy al principio, él decía, yo compuse frente a una copa de vino y se la cantaba. Y la gordita hacía cara de, ok. Ese momento me acuerdo, no sé, nada más. Mariana reveló si es verdad que Marcela Basteri era la encargada de los vestuarios de Timbiriche. La que cose, que todavía, que corta, todavía está en Televisa, que ahorita es jefa de las costureras, que es cielo. Es una señora preciosa. Yo me acuerdo perfectamente bien de cielo cosiendo en los vestuarios. Probablemente ella tuvo que ver con los diseños, pero yo no te puedo decir que sí o que no. Jamás la vi, nunca. De hecho, no sé cómo es físico, o sea, vamos, hemos visto fotos, pero no, no, nunca la vi. A lo mejor se los hacía parchís, ¿no? Lo que pasa es que recordemos que en la serie hay una parte en la que se especula o se deja ver que Marcela Basteri trabajaba en el vestuario de un grupo, de una agrupación infantil en los ochentas y demás. Y entonces, por ahí, pues ya, se dijo que era Timbiriche, pero pues ya Mariana dijo que ya no la recuerda. Porque Marcela hacía los de Luis Miguel. Los de Luis Miguel. Hacía esos tipo Elvis, ¿te acuerdas? Vieron tanto éxito y como de principito y maravilloso. Pero bueno, ahí está. De cuello, así, de cuello. Que fue cielo, ya dijo que fue cielo. Cielo. Ya lo dijo. Bueno, pues después de esto, fíjense, ya vimos anteriormente, ya les enseñamos un reportaje del fotógrafo Gabriel Pico, que ya reveló cómo logró llegar hasta el hecho de muerte de Luisito Rey, padre de Luis Miguel. Pero, ¿cómo reacciona el sol cuando se percata de su presencia? Gabriel Pico confiesa cómo fue que de manera fortuita terminó siendo el paño de lágrimas de Luis Miguel, sin que éste se percatara que con la persona con la que hablaba en los pasillos del hospital se trataba de un periodista gráfico. Y él me sorprende porque me abraza. Me abraza, él estaba muy confungido, se lo veía muy dolido, muy fuera, un poco como una persona muy conmocionada, ¿no? Con poco control de la situación real. Y me abraza y me reclama cómo no lo pusimos al tanto de la situación del padre, por qué lo pusimos en un hospital público, si él podía haber pagado la mejor clínica, como si él me hubiera creído que yo era parte del ambiente del padre. También me preguntaba cómo era la vida de mi padre, qué hacía mi papá, dónde vivía. O sea, ahí me di cuenta que él no tenía contacto con su padre, ¿no? Este experimentado fotógrafo sorprende al describir cómo fue que anímicamente Luis Miguel tomó la muerte de su padre. Fue una persona que estaba completamente quiada. Una persona que como que lo tendrían que estar acompañando y llevándolo, digamos, que solo no estaba ni capacitado a manejarse por sí mismo, digamos, ¿no? El shock que se le veía era tremendo. ¿Qué declaraciones? Mira, también él, Gabriel, dijo que, pues de alguna manera, Luis Miguel va a visitar el departamento de Luisito Rey, que estaba por ahí cerca de Barcelona. Se lleva a cabo una reunión en un hotel, también allá en España, con la familia de Luisito Rey, con los representantes de Luis Miguel, y con Luis Miguel, para saber qué iba a pasar con la urna, con las cenizas, qué iba a pasar con Sergio, ¿no? Para su manutención, porque estaba con los abuelos, los abuelos que se llaman... Bueno, pues con los abuelos, exacto, que estaban allá. Exactamente. Entonces, bueno, a final de cuentas se tuvo que poner, ¿no? Él, pues ahora sí que a dominar toda la situación que estaba sucediendo, aparte del dolor. Espérate, dentro de esa situación, también, ¿qué habrá pasado con las cenizas? Porque al parecer no se pagó. Bueno, mañana le vamos a tener esto que, ¿dónde están las cenizas de Luisito Rey? Porque hay una fricción tan fuerte de lo... Hay una teoría, pero mañana se las queremos decir para no quemarlo, porque ahí sí hubo una discusión muy fuerte entre los tíos, los representantes y Luis Miguel, y sobre un dinero en Suiza, un dinero en Suiza que estaba ahí medio misterioso, entonces mañana le vamos a tener todo esto. Un dinero al que solamente Luisito Rey tenía acceso. Entonces, eso es lo que vamos a platicar el día de mañana. Oiga, pues queremos felicitar a nuestra querida Mónica Noguera, pues la Asociación Nacional de Locutores de México le otorgó el micrófono de oro por su descartada trayectoria como conductora de televisión en México. La ceremonia se efectuará el jueves 23 de agosto, por supuesto, y ahí estaremos de primera mano para apoyarla. Y Mónica, qué gusto estar compartiendo un proyecto contigo, que es una gran producción mexicana. Te amo, los quiero. Gracias, de verdad, muchísimas gracias a ti por enseñarnos a mi chica. Ay, divinos, gracias. Oigan, nos vemos el día de mañana. ¡Sí! ¡Ahora es un beso enorme a todos ustedes! ¡No me puedes dejar así!